muy buena gente bienvenidos al imperio aquí barba negra y estamos en un nuevo vídeo de world of warcraft si gente tenía tiempo sin hacer contenido de wow lo que pasa es que estamos muy a tope con el pv y de verdad que tanto el pv como el axe infinity traen cosas muy interesantes para el canal pero tampoco pienso dejar atrás toda la temática de world of warcraft aquí como les dije cada vez que yo viera que va a haber un cambio o un movimiento importante por parte de blizzard con respecto al wow yo lo iba a mencionar y lo iba a cubrir haciéndole vídeo y esto es algo que quizás puede ser interesante pero hay que analizarlo con detenimiento aquí dice la temporada de maestría de wow classic llegará pronto saludos a dalit ya llega la temporada de maestría de wow classic que le dará a todos los jugadores la oportunidad de comenzar de nuevo en igualdad de condiciones esta vez estamos planificando unos cambios más ok dicen que van a empezar de cero personajes antiguos nada que ver ok hasta ahí todo bien qué diferencia que esto es lo que debemos leer qué diferencias presenta la temporada de maestría de wow classic al igual que el primer lanzamiento de wow classic planeamos seis fases de lanzamiento de contenidos sin embargo en la temporada de maestría de wow classic las fases se lanzarán más rápido estamos pensando en una progresión de 12 meses para lanzar la fase las fases cada dos meses aproximadamente a continuación puedes ver el esquema actual de las seis fases fase 1 si sería la temporada de lanzamiento núcleo magma onyxia maraudon y sistema de honor campos de batallas antes esto estaba en la fase 3 y 4 perfecto en fase 2 la matanza azuregos kazakh no tengo nada que opinar aquí fase 3 guarida de ala negra feria de la luna negra y comienzan a aparecer las barajas de la luna negra fase 4 sul guru dragones verdes fase 5 comienza el esfuerzo de guerra de anquiras y las bandas a kirak abren según el esfuerzo de guerra y fase 6 las ramas y la invasión de la plaga hasta aquí no vemos cambios muy significativos no aquí es lo que yo quiero ver tengo entendido que esto va a funcionar desde el inicio por ejemplo beneficios de mundos deshabilitados en estancias de banda como berrido de convocación de matadragones qué pasa cuando nosotros matábamos a onyxia y cambiamos o canjeamos su cabeza en ventormenta o en orgrimmar agarramos un buff ese buff al parecer ya no lo vamos a poder utilizar para raidear es un cambio muy significativo pues quizás sí restauración de las mecánicas de algunos jefes de banda que se habían removido al principio importante esto nunca debió haber pasado en el clásico que le hayan removido mecánicas a los a los jefes de banda sin límite de perjuicios a jefes tengo classic el límite era de 16 aumento de la salud de los jefes para balancear los beneficios de los jugadores y la eliminación del límite de perjuicios el aumentar la salud a los jefes me parece bien porque no le puedes cambiar una mecánica y para que sea un poco más desafiante colocarle un poco más de vida me parece me parece bien es la única manera de cambiarlo quizás aumentarle un poco más el daño a la armadura que requiera un poco más de resistencias nuestra intención con estos cambios hacer que la experiencia se sienta un poco más desafiante de lo que fue durante 2019 más velocidad para subir nivel pasamos a aumentar nuestro esto está relativamente bien porque si ya jugaste es classic si estás jugando tvc o si de plano no jugaste es classic en 2019 quizás esto te incentive a jugar un poco el clase y aprobarlo a ver qué tal actualizaciones de calidad de vida además estamos pensando en implementar algunas mejoras que no estaban presentes en el lanzamiento pero creemos que serán de ayuda algunas de estas mejoras son convertir las rocas de encuentro en rocas de invocación pues aumentar los nodos de extracción de minerales y hierbas esto no lo no lo veo para nada bueno todo esto es negativo esto particularmente mi análisis con respecto a esto hay problemas que veo que no están tocando como por ejemplo no hicieron nada con el black lotus que el black lotus se volvió una mafia en la que habían bots que estaban 24 7 cazando los black lotus no hablaron nada sobre los bots o sobre sistemas de anti bots porque el problema que tiene clase como es a mundo abierto pvp de mundo abierto el tema es que y lo vi varias veces farmeando en cuna de invierno te venía un bot con cinco magos apretaba un botón y te lanzaban cinco estrellas y te borraba eso fue lo que mató al classic y lo que arrastra ahora el burning crusade porque muchos abusos y explotaciones económicas que han habido en la fase clásica del juego pasaron a tvs ellos debieron haber dragado o reseteado o mira puedes pasar solamente con 200 de oro a tvs porque porque el classic tuvo muchos errores con respecto al al booting tampoco han hablado de asfixiar o de nerfear a los magos en el sentido de hacerse las mazmorras para que me vas a reducir la experiencia que necesito para subir de nivel si de igual manera cuando tú estás comprando un busting en classic es porque no te tienes que mover para subir de nivel sea mucho o sea poco los reinicios que tengas que hacer sea mucho o sea poco la experiencia que vas a ganar a ti lo que te interesa es subir de manera afk y mientras los magos puedan hacerse su grupo y puedan hacerse sulfa rack de manera solo con equipo y como han lo han hecho en toda la fase clásica y como actualmente lo están haciendo en tvs pues el problema va a persistir y muchas personas van a decir mira no voy a jugar clases yo por lo menos este clásico no lo voy a jugar porque no veo que me aporte algo nuevo entiendo que blizzard está tratando de recuperar gente que se le fue porque clásico en un inicio fue una maravilla para blizzard por la cantidad de jugadores nuevos que le trajo pero muchos han regresado a los servidores privados blizzard si quiere acabar con el tema de los servidores privados lo que tiene que hacer es simplemente tirar strike a los canales de youtube que estén promocionando servidores privados y así como hacen en twitch y además también accionar legalmente contra las personas que estén realizando servidores privados aparte de esto de escuchar más a la comunidad y la comunidad le dijo brother necesito que tú como compañía ataques el sistema de los bots porque no crean un servidor clásico así más difícil que no se puedan usar bots y quizás sin suscripción ahí si le estarías haciendo un daño real y si estamos compaginando las otras dos medidas que he mencionado para poder atacar a los servidores privados ahí si puedes con gratis el wow classic por lo menos hasta el nivel 20 hasta el nivel 30 y que de 30 en adelante que las personas que quieran jugar el en game de tu servidor clásico que para que paguen la suscripción pero darles por lo menos los primeros 20 niveles como haces en shadow eso es lo que deberían hacer y esta es mi opinión entonces bueno hasta aquí voy a dejar mi comentario mi reflexión sobre este cambio que ha hecho blizzard espero que si quieren ver más vídeos de wow más contenido world warcraft apoyen este vídeo con un like con un comentario positivo ya que eso es lo que yo estoy utilizando como termómetro para poder ver y orientar el contenido del canal sin más me despido y espero verlos próximamente en un vídeo de forma de oro aquí barba negra les recuerda que el tiempo es oro colega adiós